Mira, yo no me despierto a las 5 de la mañana y de hecho nunca me voy a despertar a las 5 de la mañana y está perfecto, soy feliz, soy productivo y no me siento mal. Y si tú estás cuestionando el tema de por qué no me levanto tan temprano y debería ser más productivo, duermo mucho, etc. Créeme que no deberías tomarlo de esa manera, créeme que estás perfecto, perfecta y puedes avanzar igual. Y ahora te voy a contar de dónde nace justamente esta conversación interna que tuve con respecto al tema de levantarte temprano y el club de las 5 de la mañana. Así que comencemos. Bueno, todo esto nace justamente de conversando con unos amigos que habían leído el libro de Robin Sharma y el tema del club de las 5 de la mañana y todos los beneficios, por supuesto, tácitos que tienden levantarse temprano para atacar el día. Y en un momento agarro y claro, y conversando le digo yo jamás me voy a levantar a las 5 de la mañana, nunca voy a levantar a las 5 de la mañana, ni me voy a levantar a las 5 de la mañana, a mí no me funciona, no lo puedo hacer. Y obviamente viene con el tema de que no es que no puedas hacerlo, lo que pasa es que no tienes la disciplina y la voluntad para hacerlo porque finalmente tú tienes hábitos atrás de 21 días logrando eso. No, 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 no me entienden, no puedo, ok. No, es que sí, a lo que voy con no puedo es que si yo me levanto a las 5 de la mañana, como mi cerebro no funciona, como mi fisiología no funciona, voy a estar dormido todo el día, voy a estar cansado, no voy a operar creativamente. Entonces, eso va a perjudicar mi trabajo, mis negocios y por supuesto también mi interacción con la familia en el día. Por ende, no puedo, me refiero a que debería abstenerme de esa decisión porque no debería, ya que tiene un efecto negativo en mi vida. Ok, entonces se los expliqué de hecho así y entre ellos se miraban, porque eran de la club de las 5 de la mañana, ¿no? Y si es bueno, sí, lo que pasa es que no todo el mundo puede, no todo el mundo puede, somos una raza diferente, o sea, charma con todo, vamos. Y me da unas ganas de decirle, por donde vas a la ***, o sea, no eres mejor porque te levantas más temprano, no eres mejor porque trabajas más, ¿no? O sea, cada uno tiene sus autosestimas que tienen que finalmente llenar de una manera u otra perteneciendo a diferentes especies de grupos o comunidades. Entonces, dicho eso, a lo que voy, sin caer en la parafernalia sarcástica que se me cuesta porque caigo en eso. Si conocieran a mi padre o hubieran conocido a mi padre, ya me entenderían mi personalidad. Lo que quiero decirte es que cada uno tiene una dinámica de vida, cada uno tiene una, como te puedo decir, una programación que hace que tu cuerpo, tu mente, tu cerebro, tus músculos y todo tenga una predisposición a cierto tipo de estímulo y o actividad. Eso quiere decir, por ejemplo, para mí, a mí no me sirve levantarme a las 5 de la mañana. Hay gente que puede dormir 6 horas y 30 y puede operar perfecto. Yo colapso. Yo tengo que dormir 8 horas sí o sí. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mis hijas chicas y si me despierto a las 5 de la mañana, para cuando sean las 6 de la tarde y estoy con ellas en toda la vorágine del baño, de la comida, de toda la onda, voy a estar colapsado. Voy a estar así, voy a estar temblando y no tengo ganas y mi cuerpo funciona así. Entonces, yo prefiero levantarme con mis hijas y hacer mi vida de esa manera y no está mal. Entonces, lo que quiero ir con todo esto es que tú, cuando veas este tipo de, una especie de dogmas a veces, ¿no? Pero este tipo de narrativas sociales donde si quieren inculcar una especie de disciplina y hacer hasta incluso sentir mal a los que no lo están haciendo o lo que fuera. O sea, no te quieren hacer sentir mal, pero uno se siente mal porque se ve que, claro, sería bueno 5 de la mañana, entre otras cosas. Créeme que tú tienes que discernir la información que estás recibiendo, destilarla y ver si se aplica para ti, ¿ok? Porque si tú te levantas a las 8 y media de la mañana, como yo me estoy levantando hoy en día en la cuarentena, y tienes un buen horario de trabajo y un buen horario productivo, y tienes bien tu rutina de la hora de almuerzo y después en la tarde, y de qué haces, tienes hijos, cómo operas con tus hijos, cómo manejas el tema de tu celular. Porque finalmente, ¿de qué me sirve levantarme a las 5 de la mañana si voy a estar todo el día pegado con mi celular cuando mis hijas me están diciendo, hola, hola, perdón, perdón, yo estoy en otra. Pero el 7 de club de las 5 de la mañana, no, o sea, a lo que voy ya, y nuevamente, perdón sarcasmo, pero a lo que voy es que cada uno tiene una manera de operar, una manera de encarar el día, y tienes que hacer algo que funcione para ti. Entonces, si tú eres más nocturno y te encuestas a las 2 de la mañana, ojo, yo sí sé de que el cuerpo humano funciona mejor cuando se despierta con el sol y se apaga con la caída del sol. Pero no vivimos en ese mundo, o sea, no te vas a despertar a dormir a las 7 de la noche, no, o sea, la verdad, o sea, entonces si te vas a despertar, dormir un poco más tarde, perfecto, y vas a, ah, lamentablemente complicar un poco, ir en contra un poco de la evolución del cuerpo humano, bueno, ya está, con tal de que seas feliz, ok, y que puedas justamente avanzarse productivo, o sea, estar lleno, pleno, o plena. Entonces, si te quieres acostar a las, uh, a las 1 de la mañana, 1 y media de la mañana, y levantarte a las 8 y media de la mañana, pero eso hace de que tú estés feliz, de que seas productivo o productiva, que puedes estar con tus hijos, puedes alimentarte, te alimentas bien, haces deporte y todo, perfecto. No tienes que ser parte del club de las 5 de la mañana, ni ninguno, otro, te diré hasta dogma social, porque básicamente está de moda, o nace de un libro muy popular, o lo que fuera, y no tengo nada contra la gente que se despierta a las 5 de la mañana, en buena hora, en buena hora, ok. Así que espero haberte ayudado, y me gustaría escucharte a ti. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Deberíamos? O sea, Eric, estás hablando de cualquier cosa, porque el cuerpo humano, o Eric, me gustaría escucharlo aquí abajo, para ver si es que podemos conversar, y de repente me dice que estoy equivocado, y debería de levantarme a las 5 de la mañana. Así que te escucho acá. Un abrazo grande. Un abrazo grande.